Carta de cumpleaños Hoy quisiera escribirte una carta muy original Diferente en esencia y estilo a las que he escrito A lo que te he dicho Una carta original sin desencantos Sin la más mínima equivocación ni borrón Ni una gota de tristeza que humedezca la hoja Ni una nota discordante desafinando el mensaje Que al leerla tu corazón palpite más rápido Tus ojos brillen más Y tus labios sonrían conmovidos Una carta sencilla Espontánea Que te haga un poco más feliz Y realizado Sin duda es mucha pretensión Pero es lo que quisiera Porque te quiero mucho Quisiera llenar el sobre de flores De estrellas De sonrisas De palabras significativas Que vayan al nivel de tu bondad Quisiera colocar dentro del sobre Los corazones que te aprecian incondicionalmente Y que hubiera una fiesta íntima Para conmemorar el acontecimiento Aún más Quisiera que este recado Llegase precisamente El día de tu cumpleaños Ni antes Ni después En la hora precisa En el día exacto Me hará quedar mal el correo Para ser original No he comprado ningún regalo para darte Las tiendas No tienen nada nuevo Las tarjetas de cumpleaños No cambian Todo Es siempre igual Repetido Por eso He resuelto darte algo Que nadie más puede dar Porque no está en un almacén Porque no cabe en una tarjeta Mi regalo de cumpleaños Es lo que tengo de más precioso Porque es un poco De mí mismo Es una llavecita especial Que abre el cofre interior Donde se encuentra Lo que hay de más puro Verdadero Sagrado Y personal Esa llavecita no es de oro Pero tiene un valor inmenso Porque va unida A la voluntad De hacer solo el bien Ayudar No perturbar nunca Si quieres Puede llamarla De amistad O de amor Que esta felicidad Que te auguro Te acompañe siempre Que sea todavía mayor Cuando juntos Agradecemos al Padre Por tu existencia Recordando El día en que naciste Qué bueno que existes Qué bueno que eres Tan importante para mí Y qué maravilloso El bien que plantas A lo largo de tu camino Bendito sea Dios Por todo Por el don de tu vida De modo particular En el cielo Cosecharás un día Las sonrisas Que hiciste florecer Con profusión Aquí en la tierra Recibe mi abrazo Mis oraciones Y mi inmensa gratitud Si no existieras Habría un vacío En la tierra En el mundo En el universo En la vida En el tiempo Y la eternidad Estoy seguro Que Dios firma Sonriendo Todo lo que acabo De decirte Feliz cumpleaños Amigo mío 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 Gracias por ver el video.